Nos hemos dado la tarea de comentar con expertos en el tema, con activistas de la situación ambiental, el tema ambiental en México, cómo están viendo la ley que se propuso al Congreso de Guanajuato, que está a debate, está por discutirse para crear una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Y contactamos a Gustavo Lozano, de la Organización Acción Colectiva. Él conoce bien, en diversos estados del país, también a nivel federal, con qué hay que lidiar en este tema ambiental, cómo las leyes apoyan o a veces obstaculizan el cuidado del medio ambiente y por qué hay que hacer acciones desde la sociedad civil, porque los gobiernos no parecen muy preocupados por esto. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué hubo? Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Agradecido contigo, como siempre, por darnos un espacio y por darnos tu tiempo también. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes que nos buscan. Ya le echaste un ojo a la propuesta de ley en Guanajuato. Nos convertimos el tema ambiental en un ministerio estatal, pero queremos ver si esto va a servir o no, si es un buen instrumento o no. Mira, pues de la lectura que hemos realizado de la iniciativa que el gobernador presenta al Congreso, nos parece que en realidad no hay un tema de fondo, sino simplemente una reorganización jurídica, administrativa y presupuestaria. Yo coincido con el planteamiento de Carlos Álvarez en cuanto a que esta iniciativa es un Frankenstein, donde quien la realizó, quien la elaboró, quien la redactó, pues copió y pegó. Incluso hay referencias en la exposición de motivos del año 2016. Y poco realmente en esa exposición de motivos se habla en relación al medio ambiente. Ya no me digas cambio climático, por ejemplo. No, desde luego que no. Bueno, y en el sentido me parece que es esta creación de la secretaría, la propia iniciativa que presenta el gobernador, pues es parte de este proceso de greenwash que hemos sistemáticamente denunciado a la opinión pública, a través del cual las autoridades pretenden hacer público un abordaje en relación al medio ambiente que en realidad no va a modificar de fondo los problemas que hoy tenemos en el Estado. Desde este punto de vista me parece que esta propuesta viene a engrosar una cantidad enorme de argumentos y propuestas que simplemente han estorbado tanto a las organizaciones de la sociedad civil como incluso a las propias autoridades para tomar decisiones más asertivas que le abonen a impedir que al menos en nuestra región el medio ambiente siga siendo molestado. Por ejemplo, temas como la reubicación de ladrilleros, la recolección de residuos que están contaminando producto de empresas que actuaron sin ningún tipo de regulación, también por falta de marco normativo como es el caso de Química Central. ¿Hay aquí instrumentos que permitieran atender esto, el tema de contaminación del agua, por ejemplo? No, fíjate que me parece la pregunta pertinente porque justamente lo que yo detecto en esta iniciativa es más bien un reordenamiento de lo que ya existe. Que no ha servido. Y que no ha servido, justamente. Pero no tanto un nuevo abordaje, una nueva propuesta, un nuevo planteamiento que nos permita echar mano de nuevos instrumentos para poder abordar fenómenos como los que planteas. Bueno, y también resulta curioso, políticamente hablando, que lo presente un gobierno que se va, que cierra ya el superiado, cuando la idea se trata de algo que ha propuesto como novedad el nuevo gobierno. Creo que hubiera sido más sensato esperar y ya con las riendas políticas bajo control que Diego Rodríguez Vallejo hubiera planteado algo más de fondo. No sé cómo lo veas esto. Bueno, y no solo eso, porque finalmente la iniciativa, parte de lo que argumenta, es ensanchar los espacios de participación ciudadana que hoy son muy breves y sin embargo desde la sociedad civil, al menos en las organizaciones en las que yo participo, con las que tenemos vínculos en todo el estado de Guanajuato, no han sido tenidas en cuenta para preparar una iniciativa de esta magnitud. En ese sentido, coincido. Diego debió haber allí esperado insistir con el gobernador en funciones para que le dejara el control sobre el tema y que entonces a partir del siguiente periodo de gobierno, bueno, pues pudiera convocar abiertamente bajo lógicas distintas a quienes hemos trabajado históricamente en el tema, en el estado de Guanajuato, para poder aportar lo que nos parece prudente. Parece que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Bueno, me llama la atención que tenga que ser, por ejemplo, la Suprema Corte ahora, a través de un juez y de un tribunal colegiado, quien ha debido intervenir en casos como el de City Center, porque la autoridad ambiental parece, a nivel municipal, cómplice de quienes están ahí vulnerando situaciones ambientales y a nivel estatal brillan por su ausencia. Gustavo, ¿viste lo que pasó con este amparo? Así es. Bueno, justamente temas que son propios de nuestra región, temas que tienen que ver con el manejo de las propias autoridades locales, las municipales, pero también las estatales, que no encuentran resolución, están llegando a instancias federales, justamente por un lado la incapacidad de estas autoridades, pero por otro lado también por el marco normativo con el que contamos. Y en ese sentido, bueno, esta iniciativa supone una oportunidad perdida para remodelar el sistema jurídico con el que contamos para hacer frente a fenómenos como los de City Center o cualquier otro. Bueno, pues vamos a estar atentos. El Congreso tampoco ha convocado a hablar de esto en alguna mesa, en algún foro, no sé si ustedes tengan algún tipo de comunicación. Ahora existe la figura del cabildero en el Congreso de Guanajuato. ¿Ustedes no tienen ninguna noticia al respecto, Gustavo? Ninguna noticia, y no me cabe la menor duda de que habrá organizaciones que se presten a entrarle al juego para legitimar una propuesta como esta. Ojalá la invitación por parte de los diputados, las diputadas de la Comisión, será una invitación democrática, abierta, incluyente, que nos dé la pauta para poder participar en un proceso y enriquecer un documento que hoy señalamos como deficiente. Bueno, les avisaremos de inmediato si nos enteramos de algo, pero les vamos a preguntar a los diputados precisamente esto. Y estamos en contacto. Dime. No, simplemente yo creo que es importante apuntar también dentro de este contexto que no, fíjate qué curioso, no solamente somos las organizaciones que trabajamos estos temas quienes señalamos a las autoridades por su falta de pericia política o su falta de capacidad para poder abordar adecuadamente estos temas. Recientemente Abengoa señaló justamente a las autoridades municipales, estatales y federales como las responsables de que el proyecto de Presa del Zapotillo y su acueducto se estancaran. Incluso sus propios aliados son quienes están llevando adelante estas denuncias que en ese sentido coinciden con las que realizamos nosotros. que creo que ahí el fondo es un litigio por una indemnización de 6 mil millones de pesos. Pero bueno. Sí, sin duda. Gustavo, muchísimas gracias. Estamos en contacto, como siempre. Armando, un saludo para ti y para todo el auditorio. Buenas tardes.